Aquí empieza Vive Feliz, con Mariuli Galván y el Padre Bernardo. Vive Feliz, una alternativa para ayudarte a ti y a tu familia. Media hora llena de noticias, orientación, entrevistas y más. Vive Feliz, un programa de la diócesis católica de San Diego para apoyar a las familias en la región. Iniciamos. No hombre, qué bárbaro, pero bueno, efectivamente ya estamos iniciando. Gracias a Dios, un programa más de Vive Feliz. Vive Feliz, como que eso está muy seco, no va a haber producción. Tienes el de la pantera rosa por ahí. Ahí está, muchísimas gracias. En fin, ahora sí, lo volvemos a iniciar, ¿no? ¿Verdad? Buenos días, buenos días, buenos días. Qué bueno que ya nos estás sintonizando y nos estás acompañando en este un programa, una emisión más de Vive Feliz. Vive Feliz, un programa de la iglesia católica en San Diego. Bueno, en fin, por una parte te iba a decir, tenemos un programa muy entretenido como es de costumbre, sin embargo es cierto que por otra parte, también, aunque la... Aparte, además de que, bueno, el día de hoy 9-11, un día muy oscuro, un día de luto, un día diferente en este país, ¿no? Sí, a nivel mundial me ha tocado escuchar comentarios que se siente de un modo u otro lo que el peso, digamos, de esta fecha, con mayor razón aquí en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, dentro de este sentimiento de impresión de shock que muchas veces da el aniversario de aquel atentado de las Torres Gemelas, al mismo tiempo y teniendo ese respeto ante tal situación, ante tal ataque, ante tal dolor, ante tal sufrimiento, bueno, teniendo el respeto ante esta situación, también nos dedicamos el día de hoy a informar y por qué no entretener un poco en los próximos 30 minutos de programa Afrox. ¡Vámonos con la sección de noticias! Para que te enteres qué es lo que está pasando alrededor del mundo y en tu comunidad. Yo soy el Padre Bernardo, buenos días. Y bueno, no ha sido tema nuevo el hecho de que... Sí, con eso estamos iniciando las noticias, por cierto. No sé, decíamos, no es novedad, vaya que el Papa Francisco ya lleva un rato en el que hizo una consulta a nivel mundial, ¿no? Quiere escuchar, vaya, de la feligresía sobre la Iglesia Católica. La opinión, más bien, o lo que... Sí, la opinión de la feligresía sobre la Iglesia Católica. La misma Iglesia quiere escuchar a cada una de las personas. Bueno, te lo comento porque el pasado martes se lanzó una encuesta electrónica en español, inglés y vietnamita sobre la Iglesia y sus prácticas. La diócesis de San Diego utilizará los resultados para mejor responder a las necesidades de las comunidades en las parroquias, escuelas y otros ministerios. Dos tercios de la población católica en la región es hispana. Así que es importante que los hispanos participen en la encuesta. Tú que me estás escuchando, también lo puedes. Y de hecho, no nada más te aviso que también puedes, sino que te invito, te empujo, vaya, a que lo consideres, lo hagas. La página... puedes encontrar este cuestionario o llenar tu comentario en la página de internet sdcatholic.org diagonal sínodo sdcatholic.org diagonal sínodo Esto para tomar la encuesta que decíamos estará disponible hasta el 6 de octubre. Las respuestas son totalmente anónimas. La Iglesia también busca la opinión incluso de aquellos que se han alejado de la fe. Ahora sí que está abierta para todos. Esta encuesta es la segunda fase de una consulta de los católicos que la Iglesia está llevando a cabo en todo el mundo, como veníamos diciendo hace unos instantes. En otra noticia, alrededor de 14.000 alumnos de las 46 escuelas de la diócesis regresaron a clases para dar inicio a un nuevo ciclo escolar. En su regreso, los estudiantes se encontraron con algunos cambios significativos. Por ejemplo, seis primarias y secundarias están estrenando director. Además, la diócesis misma está estrenando directora de todas las escuelas. Su nombre es Leticia Oseguera, que asumió las riendas el pasado mes de julio. Por otra parte, la comunidad católica local en San Diego tuvo la oportunidad, vaya, de felicitar personalmente esta semana al nuevo cardenal Robert McElroy, quien encabeza la diócesis de San Diego. La diócesis de San Diego, esta local, es la única de Estados Unidos encabezada por un cardenal. Te lo platico, van a decir, no, no es el único cardenal que hay en Estados Unidos. Efectivamente, no es el único cardenal. Sin embargo, decíamos, San Diego es la única diócesis en todo el país encabezada por un cardenal. Los demás cardenales sirven en arquidiócesis. Esto quiere decir, son ciudades más grandes. Y de hecho, son las ciudades más grandes del país, como Chicago, Boston, Nueva York y la capital, Washington, D.C. El país de Estados Unidos ahora tiene 10 cardenales que califican para elegir al próximo papa. El papel principal de un cardenal, ¿no? A nivel global, 132 cardenales pueden elegir el nuevo papa. Y hablando de él, papa Francisco elevó al obispo de San Diego al rango de cardenal hace tres semanas con otros 19 cleros en el Vaticano. El cardenal McElroy acaba de regresar a San Diego y esta semana celebró tres misas con distintas comunidades católicas, estudiantes de la universidad, catequistas y la comunidad filipina. Y en todas recibió una calurosa bienvenida. Puedes visitar la página sdcatholic.org diagonal cardenal para más información. Cardenal viene siendo cardenal en inglés, ¿no? Con I, cardinal. Reitero, si quieres más información sobre el cardenal McElroy puedes visitar la página sdcatholic.org diagonal cardenal. En otras noticias, los obispos mexicanos expresaron su preocupación sobre el avance en el poder legislativo de una reforma a la Guardia Nacional que busca incorporarla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Señalaron que se está violando la Constitución. Esto según la agencia de noticias, así prensa. La Sedena es una de las secretarías o ministerios del poder ejecutivo y tiene a su cargo al Ejército y la Fuerza Aérea de México. En un comunicado difundido el 5 de septiembre el Episcopado Mexicano pidió al Senado que y cito textualmente, en su análisis, discusión y votación de las reformas considere en absoluto las consecuencias. Fin de la cita. Esto respecto a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. La Guardia Nacional fue creada bajo el impulso de López Obrador reemplazó desde el 2019 a la desaparecida Policía Federal de México. Desde su aparición ha sido objeto de críticas por quienes la ven como un intento de militarizar el país. Regresando al Vaticano, mientras tanto, el Papa Francisco envió sus condolencias por la muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra el pasado jueves, asegurando que estaba profundamente entristecido por la noticia. El Papa le envió un telegrama al ahora rey Carlos III, hijo de la Reina Isabel, ofreciendo sus condolencias. El Papa dijo que se unía a todos los que lloran su pérdida para orar por el descanso eterno de la difunta Reina. Mencionó la vida del incansable servicio de la Reina y su firme testimonio de fe en Jesucristo. Estás escuchando Vive Feliz, con Marioli Galván y el Padre Bernardo. Bueno y estamos de regreso aquí en Vive Feliz. Hace unas semanas vino el doctor Ricardo Márquez de la Oficina de Vida Familiar y Espiritualidad en la diócesis de San Diego. Precisamente hablarnos sobre temas de familia, ¿no? Problemas en este caso, como por ejemplo, la ansiedad, sobre todo en estos tiempos que se vive, que la incertidumbre, que esto y que aquí, el regreso a clases, todo esto, el tráfico, el regreso al tráfico, las lluvias. En fin, es entendible, ¿no? Es entendible que las familias luego pasen por esas dificultades, reiteramos momentos de ansiedad, entre otras cosas. Y Ricardo Márquez vino a darnos muy buenos tips que nos ayudan a mejorar la calidad de vida en familia. Creo yo que vale la pena recordarlos. Escuchemos. Buenos días, Padre Bernardo. Esta mañana nos acompaña otra vez más nuestro amigo Ricardo Márquez, director asociado de la Oficina de Vida Familiar. Ricardo, buenos días y muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, siempre agradecidos de la invitación. Ricardo, todos hemos visto estas imágenes tristemente diariamente de la guerra, de las noticias de que siguen subiendo los precios y que no se ha acabado por ahí la pandemia, que sigue la enfermedad. Es muy fácil caer en la desesperanza, la confusión y la ansiedad. Ricardo, ¿cómo podemos cultivar la esperanza? Sí, ciertamente, pues, yo te entiendo lo que estás diciendo y preguntando, no solo porque lo he visto en amigos, en compañeros, sino porque yo también he tenido también momentos de desesperanza y momentos de desánimo al tener como una visión global de lo que está pasando en el mundo. Y más que decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer, voy a contar un poco qué es lo que yo he hecho para poder, digamos, vivir y acompañar estos momentos. Lo primero que a mí me ha tocado hacer es, bueno, aceptar. De cierta manera, reconocer que sí, que hay cosas que están fuera de mi control, que hay una situación que va mucho más allá de las posibilidades mías de influir en ella a nivel global. Me desanima el ver como la ceguera que hay en el mundo político, en los líderes muchas veces, de no llamar las cosas por su nombre, de no ser firme, de no tomar posición ante cosas que son inaceptables, como es el maltrato de un pueblo, como es la muerte de la gente, como es la injusticia que se hace con tantos grupos humanos. Entonces, eso ciertamente me descorazona. Algo que me ha ayudado es también a darme cuenta que cuando veo las sombras fuera de mí, no es que yo me distingo y me hago como un ser de la luz, y los otros están en las sombras, sino que empiezo a reconocer que esas mismas sombras están dentro de mí. Y entonces lo que me ha ayudado es hacer un trabajo interior, empezar a mirar hacia adentro, y es darme cuenta cómo yo, de cierta manera, también estoy conectado con esas dinámicas que están fuera, que las veo, que son como un espejo también de lo que pasa en mí, pero que se ven a nivel más global. Entonces, cuando eso ocurre, a mí me ha ayudado, y aquí es donde digo el regalo de la fe. O sea, yo suelo decir que yo no soy católico después de haber hecho un estudio de religiones comparadas. Si no, soy católico porque eso me lo regalaron mis padres en mi casa, me lo regaló mi comunidad, me lo regaló mi país, me lo regaló mi cultura. Entonces, eso es un regalo que me ha tocado a mí como ir abriendo a lo largo de mi vida. Entonces, volviendo a ese regalo, evidentemente dentro de esos regalos está la palabra, está el mensaje de Jesús, están las liturgias, están los encuentros, encuentros, y ahí encuentro como perlitas, encuentro como palabras que me ayudan a revivir la esperanza. Entonces, por ejemplo, unos días me ha tocado agarrar el Salmo 23 y empezarlo a leer con calma, y empezar a sentir lo que ocurre dentro de mí cuando digo, el Señor es tu pastor. Él te guía, Él te conduce al lugar seguro, Él te acompaña incluso cuando estés en los momentos más oscuros de tu vida. Él te cuida, Él está pendiente de ti. Y me conecto también con frases que estos días lee la liturgia cristiana en las celebraciones, y básicamente es, no teman, yo estoy con ustedes, yo los acompaño, entréguense de cierta manera. Entonces, en esos gestos, en esos actos, en esa repetición constante, siento que también, vamos a hablarlo así un poco cerebralmente, mi cerebro, mis circuitos cerebrales internos, empiezan a tener una corriente distinta a la de la desesperanza. Entonces, es donde me doy cuenta que no solamente es la gracia de Dios la que trabaja en mí cuando hago esto, sino mi disposición. Y diríamos como reconocer la situación y empezar a buscar esos caminos que me pueden mantener viva el fuego de la esperanza. ¿Y cómo nos recomendaría empezar a tocar esa esperanza en nuestras vidas cotidianas? Sí, lo primero sería reconocer que estoy en desesperanza, reconocer que estoy desanimado o deprimido, aceptarlo, porque si no, comienzo de ahí, lo que empiezo a generar son defensas. Muchas veces hablando estos días con personas muy defendidas, muy polarizadas, muy agresivas, lo que al final descubrimos cuando empezamos a hablar de corazón a corazón y nos empezamos a escuchar atentamente, es que estamos escondiendo un gran dolor o un gran miedo. Y el miedo y el dolor se protegen de defensas. Entonces, lo primero es reconocer para que bajen las defensas. Y entonces, pedir lo que necesito. San Ignacio Loyola, por ejemplo, en los ejercicios espirituales siempre recomienda antes de orar, pide lo que necesita. Acuérdate de esas palabras, el que busca, encuentra, el que toca, se le abrirá, el que busca, se encontrará. Y en el fondo, es como tener esa actitud de, Señor, ayúdame, porque esto es mucho más complejo, esto es mucho más difícil de lo que yo puedo manejar. Dame la gracia de ver que mis ojos se abran, que mi corazón se haga más sensible, que logre también buscar apoyo, buscar ayuda en la gente que me puede, buscar lecturas, buscar programas. Y aquí, por ejemplo, los amigos son muy importantes. No aislarse, buscar relacionarse, porque conversando, nos ayudamos a llevar las cargas. Y también, bueno, la liturgia cristiana también ayuda, el reunirse en comunidad, el poder invitar a alguien que te hable, leer un buen libro, o ver una buena película con la familia, tiempos de silencio, tiempos de oración. Y eso me hace pensar que todo eso requiere un esfuerzo. Es como el avión. O sea, el avión que está despegando necesita unos motores muy potentes para mantenerse en el aire. Si ese esfuerzo no se hace, el avión se cae. Lo mismo pasa con nuestra vida personal y espiritual. Si no hacemos un esfuerzo, si no reconocemos, si no nos disciplinamos de cierta manera, si no buscamos esos espacios y esas ayudas, pues la gasolina se acaba, la energía se baja, el espíritu se debilita. Y eso creo que es una tarea constante que lo podemos hacer en la cotidianidad. Y no hay que hacer grandes cosas. Basta tomar conciencia de lo que yo puedo contribuir a que el mundo sea mejor. Dejar el mundo mejor de como me lo encontré hoy. Sí, y eso toma la conciencia y no tiene que tener mucho dinero alguien para hacer eso. ¿Correcto? Eso es totalmente gratis. Lo demás lo paga la tarjeta, pero eso es gratis. Gratis, pero muy poderoso. Muchísimas gracias Ricardo por acompañarnos de nuevo y compartir esta reflexión con nosotros. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no perdí. las que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de tu muerte. Llámame, y me aprende. Amén. Y no dame ir a ti, para que con tus santos te amane, por los siglos, de los siglos. Amén. Hermano, enemigo, defiéndeme en la hora de la muerte. Amén, llámame y mándame ir aquí para que con tus santos te alaben por los hijos de los hijos. Amén. Por los hijos de los hijos, amén. Por los hijos de los hijos, amén. Y bueno, efectivamente ya estamos de regreso y de hecho estamos entrando a la recta final del programa. Pero vámonos con el evangelio del día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, esto es el evangelio según San Lucas. De hecho, pudiéramos decir el evangelio de hoy está muy, no quiero decir está muy largo para no irlos asustando si no han ido a misa. Pero son varias, son varias parábolas el día de hoy, no incluso la misma iglesia da, digamos, la versión larga y la versión corta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero, no? Para ir asustando. Es que en la versión cortita nada más son un número de parábolas. En la larga se incluye la historia del hijo pródigo. Y creo yo que vale la pena detenernos por hoy un poco en esta historia y reflexionar del hijo pródigo. El hijo más joven, el hijo más inmaduro, le pide la herencia al papá, se va, se la malgasta, llega un momento en el que pierde todo, literalmente todo, tiene que trabajar de lo que encuentra. Y hasta que se desespere, llega un momento en el que decide regresar, decide regresar, según él pidiendo perdón. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el padre ni lo dejó hablarse. En cuanto lo vio, lo abrazó, le hizo una fiesta, le mandó matar el ternero más gordo que había en celebración. Y el hijo mayor, el que nunca se fue, el que siempre se portó, si sintió algún tipo de recelo, vaya, ¿no? Y le reclamó al papá, oye, pues si yo siempre he estado aquí, porque a mí nunca me has hecho la fiesta. Y este que se malgastó tu dinero, le hiciste toda una fiesta. ¿Qué pasó? Y el padre le dice, bueno, es que lo mío siempre ha sido tuyo, pero tu hermano estaba muerto y ha regresado a la vida. Se fue, pero ha regresado. Aquí hay dos mensajes brevemente a entender, a recordar, a mantener. El primero es aquel del hermano mayor. Muchas veces tenemos todo, pero no lo valoramos. O es más, como lo tenemos, tenemos lo importante, no nos damos cuenta. Pero cuando a alguien le va mejor, o regresa, o rectifica su forma, y vemos los resultados, nos da coraje, nos da envidia, nos da celos, nos preguntamos por qué. Bueno, pero es que más bien el error no es el de la otra persona, es el uno propio. Que se la pasa precisamente, como decíamos, sin valorar las cosas que ella tiene, las cosas de las que siempre ha podido disfrutar. Que siempre podemos tener más, sí, siempre podemos tener más, pero también siempre podemos tener menos. Sin embargo, muchas veces ya tenemos lo valioso, lo fundamental, pero no lo vemos. Y cuando vemos que a alguien más le va bien en algún aspecto, muchas veces minúsculo, menos. Nos da más, como decíamos, más envidia, más coraje, más se nos enfocamos más en el aspecto negativo. Es el primer punto a recordar, a tener cuidado. El del hermano mayor, el del hermano menor. Se vale dar la vuelta muchas veces, y sobre todo siempre se vale ante Dios. Vamos a resbalarnos muchas veces, unos se van a resbalar más fuerte que otros, unos se van a caer más profundos que otros. Pero eso sí hay algo que siempre podemos tener consciente dentro de nosotros. Si nos resbalamos, se vale volver a levantarnos, se vale pedir perdón y recuperar una segunda oportunidad. Y si es con Dios, hay una tercera, cuarta, quinta oportunidad. Pero eso es lo importante. No definimos qué tipo de personas somos por nuestros errores. No definimos qué tipo de personas somos por nuestras caídas. Ni siempre y cuando, por cada caída, nos animemos a levantarnos. Y bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Vive Feliz. Pásatela muy bien. Te quedas en la excelente compañía de Mary López Gallo. Yo soy el Padre Bernardo. Que Dios te bendiga.